Bienvenido caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto. Desgraciadamente, al ser YouTube en una plataforma tan grande, en la que publican cientos de horas de contenido cada segundo, los administradores no pueden verificar cada cosa que se publica. Y a causa de esto, aparecen creadores horribles que suben todo tipo de asquerosidades a la página. Y el día de hoy recopilé 5 creadores que no solo subían cosas horribles, sino algunos que las hicieron fuera de cámara. Sin más que decir, comencemos. Número 5. Canales familiares. Algo que debemos tener en cuenta es que los canales familiares generan muchísimo dinero. De hecho, se encuentran entre los canales más grandes y lucrativos de toda la plataforma. Sin ir más lejos, tenemos a Cocomelón, que hace videos para niños y es el tercer canal con más suscriptores de la plataforma, detrás de MrBeast y T-Series. Esto se debe a que obtienen decenas de millones de visitas por parte de niños muy pequeños que se la pasan todo el día pegados a la tablet, generándoles muchísimo dinero. También debemos entender que estos últimos años el algoritmo ha beneficiado muchísimo más el contenido infantil, un proceso que inició en el 2016 cuando ocurrió algo llamado el primer apocalipsis, en donde varias empresas retiraron sus anuncios del sitio porque había videos inapropiados, entre comillas, causando que YouTube favorezca los videos family friendly al darles más publicidad y perjudicando a los canales que no eran aptos para los anunciantes. Con el paso del tiempo, estas medidas se volvieron cada vez más estrictas, teniendo como resultado que los usuarios más exitosos sean los infantiles y de niños. Como es de esperar, su contenido es para todo público, sin una sola palabra mala, humor ofensivo, violencia ni nada. Y parece que no tienen nada de malo, pero igual son muy criticados por la gente por diversos motivos. Uno de ellos es que realmente no enseñan nada ni tampoco son entretenidos, solo tienen dibujos muy coloridos y llamativos o personas que actúan de manera muy exagerada y cringe para retener la atención de los niños durante el mayor tiempo posible. De hecho, en la comunidad angloparlante es un meme que YouTube Kids está repleto de animaciones cursed sin sentido alguno, de mala calidad, que explotan los personajes populares del momento como lo pueden ser los Among Us o el Huggy Wuggy. La mayoría tienen canciones infantiles pedorras de fondo repetidas en bucle, siendo uno de mis ejemplos favoritos el de 5 monitos saltando en la cama versión Adolf Hitler. Sí, sí, eso existe de manera no irónica, literalmente puedes encontrarte cosas así de cursed en YouTube Kids. También existen los infames videos de las 3 AM, como los que hacía Chupita en un pasado. Un youtuber que con una habilidad de actuación atroz contacta con espíritus a las 3 de la mañana solo para terminar invocando al impostor de Among Us o una estupidez así. ¡Ay, Dios mío! ¿Tocé? ¡Mira, mira, mira! ¡El papel! ¡Ah, vale, con la night vision no se veía! ¿Esto qué coño es? ¡Eres el nuevo impostor! ¡Vuelve al juego! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Soy el nuevo impostor! ¡Tengo que volver al juego! En resumen, videos de mierda. No se me ocurre describirlos de otra forma. Quizás piensen que solo es un poco raro y ya, pero lo cierto es que son mucho peor que eso. Ya que con el tiempo se han metido con temas más y más turbios y no muy aptos para niños. Por ahí de 2017 y 2018 hubo una enorme polémica llamada Elsa Gay, ya que muchos videos YouTube eran protagonizados por gente vestida de Elsa de Frozen y Spider-Man y hacían cosas bastante raras. Y no me refiero a que solo tenían tramas estúpidas o eran mal actuadas, sino que tenían un humor de mierda completamente asqueroso. Este problema en realidad nunca acabó y hasta hace poco todavía se podían encontrar sketches con esa clase de humor. Habiendo evolucionado a algo mucho peor, ya que en lugar de hacer chistes de pedos o caca, ahora sexualizaban a los protagonistas de los videos, con miniaturas y títulos subidos de tono y escenas que llegaban a ser bastante explícitas, cosa que atraía a niños muy pequeños que se quedaban viendo esas asquerosidades sin pensar durante horas por el morbo que les generaba. Al final, esta combinación de factores terminó causando un segundo apocalipsis. Más empresas dejaron de poner sus anuncios en YouTube y miles de creadores de contenido que no tenían nada que ver se vieron perjudicados. Así que esos videos asquerosos no solo causaron daño a sus espectadores, sino también a personas inocentes. Y muchos canales se vieron arruinados porque algunos trastornados mentales subían porno a YouTube Kids. Pero bueno, los moderadores de la plataforma tomaron cartas en el asunto, borraron cientos de videos, banearon a sus creadores para que esto no se vuelva a repetir e impulsaron nuevas normas de la comunidad. Final feliz, ¿verdad? Obviamente no, ya quisieras que los moderadores de YouTube trabajen. En lugar de arreglar el problema y no aclarar bien sus normas de mierda, surgieron nuevos tipos de canales para niños, los blogs familiares, de los cuales ya hemos hablado cientos de veces en el canal y sabemos lo turbios y perturbadores que pueden llegar a ser. El principal motivo de las críticas hacia los canales familiares son que algunos padres veran a sus hijos como impresoras de dinero más que como personas. Y graban absolutamente cada momento de sus vidas. He llegado a ver blogs del embarazo, del nacimiento, de ellos jugando a apenas nacer, entre otras cosas cotidianas. Y hasta ahí, bueno, puedes llegar a pensar que suena razonable, hasta que te das cuenta de que incluso son capaces de exponer temas más personales, como puede ser hablar de sus enfermedades o grabarlos mientras lloran. Obvio que todo monetizado. Puede parecer que en este tipo de videos los niños se divierten, pero no podemos saber con certeza qué piensan detrás de cámaras, si no los cansa hacer lo mismo todos los días o si acabaran arrepintiéndose en el futuro cuando crezcan. Además de que esos canales son idea de los padres y los niños no son conscientes de que están usándolos para ganar dinero y que están, bueno, trabajando gratis. Claro que no todos los canales son así, pero hay una cantidad preocupante de personas que son capaces de hacer todo lo que les dije antes a cambio de un poco de dinero. Y por eso es que el contenido family friendly es tan odiado. Por si fuera poco, hay varios youtubers familiares capaces de hacer cosas aún peores que grabar a sus hijos 24-7 y tienen una reputación horrible. Siendo un caso muy conocido en la comunidad hispana, el de Go Amigo. Esta cuenta es de un sujeto llamado Amir Rodríguez, quien graba junto a sus padres y hermanos y hace unos años hicieron un blog titulado Roast Yourself Casero. En donde básicamente se introducen a sí mismos con una canción que da muchísimo cringe y en un momento le toca hablar a su hermanito Aladín. Este niño, por desgracia, tiene un problema para pronunciar bien las palabras, por lo que dijo mal su propio nombre y acabó recibiendo un montón de burlas por internet. Soy Aladín Es Aladín Yo no hablo muy bien Soy el serino Y hablen Y es un niño Por más que no haya sido a propósito, este sujeto le ocasionó daño a su hermano, causando que se convirtiera en un meme y se ponga de moda burlarse de él y de su forma de hablar. No me malinterpreten, obviamente la mayor parte de la culpa es de los acosadores que insultan al pobre niño, pero también su familia debió darse cuenta de que exponer a su hijo de esa manera, pues no es la mejor idea del mundo. Pero bueno, como vieron la oportunidad de ganar mucho dinero, les pusieron y quién sabe si le afectará en la vida real, en la escuela o en su futuro. Con eso ya se pueden dar cuenta de cómo son la mayoría de los canales familiares, olvidan cualquier ápice de moralidad con tal de volverse ricos y al final pagan las consecuencias. Por desgracia, hay canales que hacen cosas todavía peores, uno de los ejemplos más aberrantes es el de Fantastic Adventures, controlado por una mujer estadounidense que grababa a sus hijos mientras jugaban y que detrás de cámara los golpeaba y maltrataba de formas horribles. Una situación que duró varios años porque las autoridades hicieron oídos sordos mientras ella se hacía rica. Tengo un video explicando este horrible caso y cómo terminó todo, así que si les interesa pueden ir a verlo luego de este, en inglés estará apareciendo arriba a la derecha. Volviendo al tema, la verdad que existen incontables casos de canales horribles que se supone que son para niños y terminan siendo basura que no debería ser vista por nadie y hay una única razón por la que no son baneados. Y es que a YouTube les generan dinero, da igual si maltratan a los hijos o si hacen consumir a millones de niños contenido de mierda, el dinero es más importante. También tiene la culpa a los anunciantes que siguen favoreciendo este tipo de contenido creyendo que es limpio y para todos los públicos cuando no lo son y la única razón de por qué tantos niños lo consumen es que sus padres son unos irresponsables de mierda que no revisan sus celulares. En la actualidad, internet prácticamente ha reemplazado al entretenimiento de la tele, pero a diferencia de la televisión, estos videos no tienen un control de calidad decente y puede pasar cualquier cosa. Así que lo único que podemos hacer es estar atentos a la clase de contenido que miran los chicos y cuidarlos para que no vean Elsa vs. Spider-Man cagándose el uno al otro o un canal donde los padres explotan laboralmente a sus hijos. Número 4. Nicky Filippi Nicky Filippi es un canal estadounidense de blogs, de cocina, música y cosas como esas manejado por una mujer llamada Nicky. En sus videos, como dije anteriormente, también aparece su marido Dan y su hijo Logan que apenas tiene un año. El canal se abrió en 2010 y viene subiendo videos desde ese mismo año y si bien actualmente tiene casi 1.300.000 suscriptores, sus videos más recientes tienen muy pocas visitas ya que apenas logran superar las 20.000. Toda esta polémica comienza a principios de mayo cuando Logan, el hijo de esta pareja, el cual repito que apenas tiene un año de edad, estaba molestando a su perro de 9 años llamado Bowser, tirándole la oreja, quitándole la comida y tocándole el ojo. Tras aguantar un rato la molestia, desgraciadamente Bowser mordió al niño. Pero no se preocupen, ya que por suerte no salió herido ni tuvo que ir al hospital para desinfectarse ni nada por el estilo. Solo le quedó una pequeña mordida y lo pongo entre comillas según sus padres, ya que el perro no lo mordió demasiado fuerte y solo hizo para asustarlo y que dejara de molestarlo. Sin embargo, Nicky y Dan decidieron sacrificar a su perro solo por este incidente y días más tarde, más precisamente el día 3 de mayo, publicaron el video Tenemos Noticias Tristes, en donde contaban todo lo sucedido y daban más detalles a esta historia. Según ellos, Logan molestaba frecuentemente al perro, pero esta mordida fue el único incidente en el cual Bowser se defendió del chico. También dijo Dan textualmente que pensó en agarrar a Bowser del cuero, llevarlo al patio y matarlo ahí mismo, pero que no lo hizo porque es buena persona. No, no sé. Nicky incluso dijo múltiples veces en otros videos que Bowser era una molestia, que se quería deshacer de él y que ya no lo paseaba o le daba la atención que requería. Y aquí hay algo que no entiendo. Si odias tanto a tu perro, ¿por qué simplemente no darlo en adopción? La pareja respondió a esto con el argumento de que el perro tenía casi 9 años y nadie querría adoptarlo a esa edad, pero estuve investigando de qué raza era y es un Bull Terrier que vive entre 12 a 14 años. Así que aún le quedarían 3, 4 o hasta 5 años de vida. No creo que sea tan complicado conseguir a un interesado. Al fin y al cabo, sigue siendo una mejor alternativa que acabar con su vida, contar la historia en un video y lucrarse de él. Está claro que todo esto es culpa de los padres por tener una relación tan exagerada y también por no controlar bien a su niño. Si sabes que el chico estaba molestando continuamente al perro, lo alejas desde un principio y así te evitas este tipo de inconvenientes. Pero bueno, ¿qué te puedes esperar de unos padres que manejan un canal de vlogs familiares si se lucran con videos en donde aparece su hijo de un año? No voy a poner los videos porque no sé qué tan legal sea mostrar la cara del niño de esta edad y para evitarme reportes fraudulentos por priasea por su parte, solamente diré que estuve contando y tienen más de 20 videos en donde el niño aparece en la miniatura y algunos de estos eran hace meses en donde el niño apenas era un recién nacido. Pero volviendo al tema de la mascota, antes de llevarlo a la veterinaria, se hicieron unas cuantas fotos familiares en el patio. Ya saben, para Instagram, Hashtag voy a asesinar a mi perro carita triste. La cereza en el pastel es que la foto se hicieron en el patio, o sea, el lugar donde el dueño dijo que iba a acabar con él y aunque supuestamente el perro era muy peligroso, en la foto se estaba al lado de Logan y se lo ve bastante feliz. Y en la tercera y última foto, podemos ver a Dan abrazándolo y haciéndose el triste cuando literalmente admitió que quería matarlo. Es muy asqueroso y triste a la vez. Encima en el video parece que quieren la empatía del espectador o justificar sus acciones con el fin de que la gente apoye su decisión. Es repugnante. Se ve de lejos que todo esto lo hicieron por fam y visitas. Suena muy extraño que alguien pueda sacrificar a su mascota por visitas, pero esta gente fue capaz de hacerlo. Como era de esperar, consiguieron muchísimo hate. Aunque su video alcanzó un millón de visitas, las consecuencias hicieron que esto no valiera la pena. Tuvieron que deshabilitar los comentarios y los dislikes en su video, aunque igual no sirvió de mucho que digamos porque la gente fue a echarle mierda a sus otros videos. También privatizaron todas sus redes sociales y lo peor de todo es que antes de cerrar su cuenta de Instagram, Dan se puso en su biografía supuesto asesino de perros como si fuera algo gracioso. Como dije anteriormente, este caso me dio bastante asco y me puse a investigar si esta pareja tuvo alguna otra polémica recientemente y me encontré que no fue lo único controversial que hicieron. Hace una semana y pocos días después de que ocurriera lo del perro, Nicky y Dan tuvieron la idea de adoptar un hijo de Tailandia. No sé por qué específicamente de este país, pero terminaron cancelando esta adopción ya que según la ley tailandesa, los niños adoptados no pueden aparecer en ningún tipo de redes sociales hasta un año después de ocurrida la adopción. Es decir, querían adoptar a un niño para que apareciera en sus videos y lucrarse de él, pero por suerte no le salió como esperaban. ¿Se imaginan que hubiera pasado si lo adoptaban y se enteraban de que esta ley existía tiempo después? Probablemente lo mismo que al perro, les hubiera dejado de interesar el niño y no le habrían prestado la atención que este necesita. En conclusión, no hay límites para lo que un bloguero de mierda con un canal muerto haría para conseguir un poco de fama. Podría decir lo típico de que esto está mal y todo eso, pero creo que es obvio. Esta pareja debe tener serios problemas si hacen algo tan moralmente erróneo y buscan simpatía en las redes sociales. No sé qué esperaban, en serio en el video hablan de lo más tranquilo y parece que creen que no les llegaría ningún tipo de hate. Y ojo, no creo que se merezcan más, creo que con todo lo que le ha llegado ya es suficiente para que al menos se hayan puesto a pensar en sus acciones. Aunque bueno, ya da medio igual, el perro desgraciadamente ya fue sacrificado, seguirán haciendo videos exponiendo a su hijo de un año y quién sabe que otras cosas más harán en un futuro. Mientras tanto, aquí estaré yo esperando a que la cague nuevamente para comentarlo y hacer otro video. Número 3. Yaira Boites. Yaira Boites es un youtuber mexicano de 200.000 suscriptores que desde 2019 sube sketches y pranks de cámara oculta junto a su novia, Michelle Quintero. Según la sección de Acerca de, hacen unos videos bien vergas, nada que ver con la realidad, su contenido es una basura extremadamente sexualizada. Si bien ya hemos visto a decenas de usuarios que hacen lo mismo, ninguno se compara con Yair. No estaría exagerando si dijera que cada una de sus publicaciones está subida de tono y tiene unos títulos muy pornográficos, como por ejemplo, Mi novia me depila la vagina con cera brasileña. Nunca más. Entro al probador de la tienda para comérmela 24 horas cachonda. O le pido a mi novio que me haga un hijo en la piscina. Se prendió broma horny. Por favor, baneenlo ahora. Como pueden ver, no solo usa temáticas más 18 por clickbait y ya está, sino que dedicó su canal entero a este tipo de bromas. Aunque no siempre fue así, las primeras publicaciones de Yair eran blogs un poco más normales junto a su amigo, como pueden ser 100 oreos en 60 segundos. Pero tras unos meses y ver que no le funcionaba tanto hacer eso, empezó a publicar retos extraños con temáticas para adultos. Hasta donde sé, el único youtuber medianamente parecido a Yair es FuturisticHab, el cual subía animaciones de Minecraft muy sexualizadas y pornográficas a la propia plataforma. Tiene una historia muy asquerosa y a la vez graciosa, así que si les interesa, pueden ir a ver el video que le dediqué hace un tiempo. Les estará apareciendo arriba a la derecha. Volviendo al tema, Yair Aboites debe ser uno de los peores canales que existen en la plataforma. No hay una sola cualidad positiva que pueda resaltar. Las temáticas que elige son un asco, incumple cada una de las normas de YouTube, los efectos de sonido que pone Dan Kringer, y su nivel de actuación es pésimo. A pesar de esto, decidí sacrificar mis neuronas y condenar mi alma a un eterno sufrimiento al ver uno de sus videos de mierda, empezando con este. Nos encontró enseñándole el nepe a Peppa Pig. Nunca creí que leería algo tan cancerígeno en mi vida, pero bueno, les contaré de qué se trata. Básicamente hacen un reto viral, entre comillas, en donde tienes que tomarte una foto mostrándole los genitales a un personaje de televisión. En este caso, ellos eligieron a Peppa Pig. Sí, contenido maduro y de muy buena calidad. Como el título lo indica, alguien los atrapa haciendo esta pequeña broma y reaccionan de una manera que se supone es humorística. ¿Cuál te gusta más, Peppa Pig? ¿Te gusta más ese o este? Está más grande, peppa. El niño está más grande, peppa. Neto, te lo juro. Mira, cuando yo... No, güey, lo mío está más largo, güey. Pero voy a seguir más al papá, ese rito, que sé no. No voy a guitar tu jefe. No mames, ¿qué pedo, bro? ¿Qué están haciendo, güey? Este video es muy incómodo de ver, no entiendo su propósito de existir Ni tampoco le puede dar gracia a alguien que tenga más de, no sé, 8 años Pero bueno, después de fumarme esta basura, bajé a la caja de comentarios Y me sorprendió ver que hay mucha gente a la que le gusta su contenido El problema es que expresan su apoyo a Jair de una manera muy rara Solo escuchen estos comentarios Lo voy a aplicar con un desconocido que quiero que se vaya a la verga Así se aleja sin que tenga que decirle directamente XD, jaja, mejor enséñamelo a mí XD, jajajaja, XD Era broma, pero si me lo quieres mostrar, no hay problema Siendo honesto, no me sorprende que sus espectadores sean así de extraños Ya que el video de Peppa Pig no me mató del cringe Me propuse buscar otro que pareciera todavía más repulsivo Y tras un buen rato de leer títulos, encontré esto Orino a mi novio y le hago creer que me hizo venir Dios nos ha abandonado Creo que la broma se explica por sí sola Pero de todos modos les contaré de qué trata esta obra de arte A Michelle, es decir, la novia, se le ocurre trolear a Jair mojándolo con agua Y hacerle creer que le meo encima Me cuesta entender tremenda estupidez Así que mejor les dejaré un clip para que lo explique ella misma Compré esta jeringa, le dije a Jair que era porque me iba a inyectar Como saben estuve enferma y todavía me falta una inyección Pero en realidad es para hacerle creer a Jair que me oriné Como ustedes saben, él me hizo una broma de que se había orinado Por aquí se las dejó Y pues bueno, se la voy a devolver Pero va a creer que pues hace un buen trabajo Y pues que me viene Simplemente eso Pero pues no, luego lo voy a decir Ay no Jair, es que me mie Como iba diciendo, luego de esa introducción Acontece una serie de eventos que me dejaron traumado de por vida Michelle le dice a su novio que venga a su habitación Y le pide que la abrace, seduzca y que le haga un baile sensual Por favor que alguien detenga mi sufrimiento El hecho de que actúen tan mal lo vuelve todavía peor Tras varios minutos de cringe puro Michelle le pide a Jair que le perree encima Cosa que él acepta Mientras está distraído Michelle le tira agua en el culo usando la jeringa Y cuando se da cuenta Él asume que su novia acaba de mojarse Y se pone a celebrar porque hizo que se viniera rápido Les juro que no me estoy inventando nada Pueden ir a ver el video y comprobarlo por ustedes mismos No se los recomiendo para nada Pero pueden hacerlo bajo su propio riesgo Finalmente Michelle le cuenta que nunca se vino Sino que en realidad le orinó encima Tengo algo que decirte pero conozco Me vas a seguir amando ¿Qué? Es que me meé Eso es mierda Es que como siempre te aguitas Y tenía ganas de mear Pues dije bueno Pues ya para que se sienta bien Y solo tenía un chorrito Ya lo te measte Michi Solo tenía poquitas ganas Y ahí reacciona bastante bien al hecho de que le mearon encima Pues solo se siente algo decepcionado con su novia Supongo que le habrá gustado Todo lo que acabo de narrar es repulsivo Asqueroso Vomitivo Y cualquier otro sinónimo existente No se como YouTube No solo deja que suban esta basura a su plataforma Sino que también les permite monetizarlo Mientras estaba investigando el tema Descubrí que tienen dos canales secundarios Uno con 70 mil Y otro con 180 mil suscriptores En donde publican el mismo estilo de contenido Así que me propuse leer varios títulos Y analizar el que tenga la premisa más ridícula Entre los más interesantes Tenemos a Mi suegro encontró condones usados en el cajón Y me regaña feo Y recreando escenas de Mia Khalifa Pero mejor decidí ver este titulado Llevo a mi novia a una playa nudista Como el nombre lo indica Yair le hace una broma a su novia Llevándola a una playa nudista Es que para esta gente cualquier cosa sexual Cuenta como broma Pero bueno se dirigen al mar Y viajan a una pequeña isla alejada de la costa Y cuando la novia le pregunta que es ese lugar Yair le revela la gran broma Que era una playa nudista ¿Eh? ¿Así que es? ¿Quieres que te diga la verdad? ¿Qué? ¿Por qué crees que casi no hay gente? Bueno yo esperaba que hubiera gente la verdad Pero pues no hay gente casi Nada más hay un señor ahí No sé si lo pueden ver Y no quiero que lo voltees a ver cuando salga del mar ¿Por qué? Porque estamos en una playa nudista Bueno no es nudista como tal Pero creo que está permitido hacerlo O sea no es 100% porque no encontré un lugar cerca Y por eso esperabas que hubiera gente No espera raro Ven Ven Ya me quiero ir Espérate Vamos a llegar ¿Qué quieres? Ya me quiero ir Apenas estacioné la moto ¿Me voy yo? ¿Muchas de viejas si quieres? Dame a ver La broma del siglo Casi me muero por una embolia Digo de la risa Si tuviera que decir algo bueno al respecto Sería que consiguen muy pocas visitas Y su canal está en decadencia No puedo creer que esto sea lo único rescatable de Yair Aboites Pero bueno ya me harté de ver esta basura de videos Me da mucho asco y ya no lo soporto más Así que me despido Número 2 Hannah Fullendorf Hannah Fullendorf es una mujer activista Consejera y educadora Como se autodenomina en Instagram Que tiene una opinión que seguramente pocos comparten Mencionando por ejemplo que el ejercicio es ofensivo Y te insulta si no estás de acuerdo con ella Raro de una TikToker Hannah comenzó su activismo Yendo a pequeñas protestas en Denver A favor de los derechos de las mujeres Y la comunidad LGBT Y al parecer así se mantuvo por varios años Hasta que llegó el 2020 Que comenzó la pandemia Y con ello Hannah vio la oportunidad perfecta De comenzar su activismo en redes sociales Y realmente todo iba muy bien Pues trataba temas reales Con mucha seriedad Como lo puede ser el movimiento de Black Lives Matter Parecía que tenía buenas bases y argumentos Hasta que comenzó a decir que hacer ejercicio es racista Y ser delgado también ¿Qué? A ver, a ver, seamos optimistas Seguro que tiene una buena explicación lógica Para hacer una afirmación de este calibre Para quien no sepa qué es el IMC El índice de masa corporal Es una clasificación médica Para decirte si tienes el peso ideal Dependiendo de tu altura y masa corporal Y estas se clasifican en Infrapeso, normal, sobrepeso, obeso y obesidad mórbida Esta clasificación es objetiva para determinar tu salud Por lo que me parece un tanto extraña la opinión de Hannah Porque no me malentiendan Pero debido a su apariencia Podría apostar a que ella Entre en la categoría de obesidad u obesidad mórbida Cosa que no creo que sea muy sano que digamos Teniendo como base que llama racista Incluso al simple hecho de ser delgado Daría casi por sentado Que quizás solo diga esto Porque le gusta llamar racista A todo aquello que no le agrada Algo que es muy estúpido por su parte Pero a pesar de todo esto Sigo teniéndole un poco de fe a Hannah Seguramente no se explicó del todo bien Y yo soy el que está malinterpretando su mensaje Bueno, ahora que lo pienso Creo que sí se explicó bien Y no debe tener la más mínima idea De lo que está diciendo Se supone que ese aparato que te ponen los doctores Para medirte la presión Debe apretarte mucho el brazo No tiene sentido quejarse de esto Quizás sea una persona sensible Que se ofende con todo Pero si esa cosa no te cabe en el brazo Cosa que es casi imposible Ya que se ajusta al tamaño de tu brazo Creo que el problema en verdad Eres tú Pero bueno Es más fácil culpar a todo lo que existe en el mundo En lugar de pensar que lo que necesita cambiar En realidad Eres tú Creo que si empiezas a tener problemas Para caber en una silla común y corriente Es signo de que empiezas a estar un poco mal Y si ya estás en el hospital Y sientes todos esos problemas Seguramente el doctor te recomendará Que te pongas a hacer ejercicio Hasta ahora Hannah no ha parado De repetir que todas estas situaciones Son racistas Nunca explica por qué Y eso me hace pensar Que no tiene ni puta idea De lo que está hablando Esto en principio es tonto e insano Primero Porque no hay manera de que una persona sana Pueda llegar a ser tan masiva Al punto de que no quepa en las tallas comerciales Y más en Estados Unidos Donde las marcas suelen tener Dos o tres tallas más grandes Que en los demás países Y segundo Porque no puedes llegar a una tienda Y pedir que hagan ropa a tu gusto Creo que todas las situaciones Que hasta ahora plantea Hannah Son para preocuparse demasiado Tanto por su salud física Como por su salud mental Sinceramente esta última situación Me dejó pensando en si esta persona De verdad cree en todo lo que está diciendo Existen muchas personas Que defienden sus malos hábitos Tachando a quien los critica Como discriminadores Pero es que no entiendo En qué momento pensó Que sería una buena idea Sugerir cambiar prácticamente Todo el mundo Para que no se sienta Discriminada por su raza Cosa que tampoco tiene mucho sentido Porque el racismo habla Sobre el color de piel No sobre formas de cuerpo Y es que todos sabemos Que al menos en Estados Unidos El tema del racismo Es algo que no se puede tomar A la ligera Y Hannah lanza Todas estas acusaciones Como si fueran una boludez Provocando que sus seguidores Que no son pocos Escuchen sus estupideces Y puedan tomarla como ejemplo De este video También hizo una segunda parte Donde menciona que hacer dieta Es la principal causa De desórdenes alimenticios Que las aerolíneas Deberían tener un área especial Para gente con sobrepeso Y obesidad mórbida Como si de personas especiales Se tratase Y que no salir con personas Que son gordas Es suficiente motivo Para llamarte racista Y gordofóbico Y en general Todo su contenido Se basa en hablar O más bien desinformar Sobre temas de salud Y como el mundo entero Discrimina a las personas Con sobrepeso Solo con existir También intenta Concientizar De una forma un poco autoritaria Insultando a quien No comparte su misma opinión Esto me recuerda demasiado Al caso de la profesora vegana Que se dedicaba prácticamente A imponer su forma de pensar E insultar a quien No estaba de acuerdo Con el veganismo Tengo dos videos Hablando sobre ella Así que si te interesa El tema Puedes ir a verlos Que te están apareciendo Arriba a la derecha Número 1 Nampa Live Nampa se emborracha En todos sus directos Y básicamente Y para resumirle Se dedica a molestar A mujeres en la calle Insultándolas O acosándolas Cosa que provocó Que los banearan de Twitch Hace unos cuantos días Pero aún así Continúa subiendo Este tipo de videos En YouTube Y por alguna razón También tiene un OnlyFans En donde sube los videos Que no pueden ir a YouTube Que la verdad Me da bastante miedo Y no sé que habrá ahí dentro Tal vez no se le ocurrió Otra mejor plataforma Para subir sus horrendos videos Pero sabiendo el contenido sexual Que tienen estos Bueno Tiene un poco de sentido Antes de su baneo No lo conocía casi nadie Pero ahora Y luego de esta polémica Está empezando a ganar Un poco de fama Su canal se destacaba Por hacer IRL Otra categoría de Twitch En la que el streamer Va caminando por la calle E interactúa Tanto con sus seguidores Como con su entorno Algunos van en moto Y se dedican a repartir comida Por la ciudad Y otros simplemente Van mostrándoles el paisaje A sus seguidores Pero este streamer Hace algo totalmente diferente Se dedicaba a molestar Y acosar gente Por la calle En el primer clip Que les voy a mostrar Está Nampa Grabando a una japonesa De su ciudad Y luego de estar hablando Por un buen rato La insulta Le grita Y le dice que le importa Una mierda su trabajo Como es normal La chica se asusta Y trata de alejarse de él Pero este No es el único clip En donde lo podremos ver Acosando Intimidando O insultando A gente por la calle Hay otro En el que se dedica A buscar mujeres Se les acerca Y empieza a perseguirlas Hasta que tienen que salir corriendo Porque a ver Si alguien se me acerca Sin decir nada Se pone a respirar En mi cuello Y empieza a perseguirme Por toda una cuadra Bueno Yo pienso que me puede robar O algo mucho peor Hay otro clip suyo Que encontré En el que se nota Que está muy borracho Y se pone a hablar Con una chica Y mientras esta Le está contando Quién sabe qué La verdad no sé No hablo japonés Empieza a poner su brazo Alrededor de ella De manera bastante turbia Y la chica empieza a gritar Y a pedir que Por favor La soltase Todo esto Mientras el chat Se reía Y apoyaba las actitudes De este sujeto Supongo que este contenido En el que se comporta De manera muy violín Le parecía gracioso Entiendo que streamees Borracho por un reto Para hacer un poco De comedia Pero solo si lo haces Dentro de tu casa Porque cuando salís Y estás borracho No sabes de lo que Podes ser capaz Ya bastante peligroso Es hacerlo desde tu casa Porque pones en peligro Tu salud Pero cuando lo haces fuera Estás no solo poniéndote En peligro a ti mismo Sino también a la gente Que te rodea Pero ya verán Que este tipo No solo se comporta así Por el alcohol Además de lo mencionado Anteriormente Tuvo muchas más Desventuras En otro de sus directos Como no lo dejaron Entrar a un negocio Porque bueno Estaba transmitiendo en directo Y aparte estaba súper borracho Amenazó con romperles Las ventanas apedreadas Y acusó de racista Al encargado del restaurante Y no solo eso También le dijo A sus seguidores Que le den baja puntuación En Google A este local Con estos berrinches Que hace Parece que no ha madurado Desde los 12 años Pero bueno Según Nampa Es por este evento Que fue baneado Cuando es bastante obvio Que la verdadera razón Es por acosar gente En la calle Y por otras cosas Que les contaré Más adelante Nampa No tiene escrúpulo alguno Usando su raza Como excusa Sabiendo que es un tema Bastante delicado En redes sociales Lo peor Es que en uno de sus videos Se encuentra una mujer Tiene una pequeña conversación Y apenas se aleja Nampa mira directamente A la cámara Y le dice a sus seguidores Que es una estúpida Y se ríe de ella Y como si esto no fuera poco También se peleó Con otra streamer Específicamente Con una de las streamers Más famosas De todo Japón Im Jasmine En un video Esta chica cuenta Que cuando terminaron De grabar con Nampa Se puso muy agresivo Y le insultó bastante Cosa que según ella Pasó por los efectos De la bebida Pero da igual Estando o no Bajo los efectos Del alcohol No podés estar insultando Y comportarte De manera tan agresiva Con la gente Y es que este tipo Desborda inmadurez Y asquerosidad Acá se lo puede ver Esperando a que un policía Se dé vuelta Para escupir en el grifo De una fuente de agua Y todo eso Solo porque no le dejaron Entrar a un lugar gratis Amigo no supera Los 10k de seguidores Y anda pidiendo Cosas gratis Es triste No sé mucho de esto Pero creo que te pueden Meter preso Por hacer este tipo De cosas Así que este tipo Se merecía algo más Que un simple Baneo de Twitch Pero bueno Tras escuchar todo esto Decidí echarle un vistazo A su canal de YouTube Ya que no encontré Ningún video Que hablara sobre él Al parecer Y por desgracia Es un tema Muy poco conocido Su video más popular Tiene 17.000 visitas Este se titula Encontré a una abuela Desaparecida en Japón Por la noche Y como el título Lo indica Trata de cómo encontró A una anciana perdida En la calle Y la ayuda A llegar a su casa Aunque les parezca extraño Este sujeto Realizó una buena acción Pero al leer Lo que decían Los miembros de su chat Me quedé Completamente asqueado Sus espectadores Dicen que la anciana Estaba drogada Le piden que la seduzca Golpee O que se la coja Luego de ayudarla Vuelve a su bici Y dice que terminó Una misión secundaria Y que ganó Puntos de respeto Como en el GTA San Andreas Literalmente un pelotudo Aunque tengo el presentimiento De que si no hubiera estado en directo Como mínimo La abandonaba El resto de sus videos No tienen muchas visitas Y no son muy interesantes Que digamos El caso es muy reciente Y poco conocido Por lo que todavía No lo cancelaron en Twitter Es más Me sorprende que todavía No esté baneado de YouTube O detenido Como dije antes Fácilmente podrían denunciarlo Solo por haber escupido En aquel bebedero Y no hay mucho más Para agregar Hay gente todavía Más estúpida o mala Que este tipo Y le va muy bien en YouTube Por ejemplo Tenemos a Logan Paul Que grabó el cadáver De una persona que se suicidó Y todavía tiene millones de seguidores Personalmente Solo le veo dos resultados a esto La primera opción Es que YouTube lo bane Porque total Nadie lo conoce Y no pierden plata Y la segunda Y la más probable Es que YouTube lo ignore Porque al no ser un tema muy conocido Nadie los presione para actuar Así que esto es todo Otro caso de alguien Que acosa e intimida a gente Lo graba Se ríe Gana dinero con ello Y nadie dice absolutamente nada Cosa de todos los días Supongo Y bueno ¿Qué opinan de estos 5 creadores? Estaré leyendo sus comentarios No olviden suscribirse Y nos vemos En el próximo video No olviden suscribirse